Un saludo a la revista Cromos, soy Luis Mesa y en la Villa Mizar hago el papel del papá de todas ellas. Es un personaje recio que busca saldar una deuda que tiene que ver con la justicia y con la vida y las entrena para que les ayude con eso. ¿Qué fue lo más difícil de este papel? No, por fortuna conté con una gran cantidad de profesional alrededor mío, un casting excelente, una dirección maravillosa, unos libretos muy sólidos, entonces eso ayudó mucho que la labor fuera mucho más fácil. ¿Cómo fue compartir el escenario con Porayma también, con todo el equipo? Pues es un escenario excepcional y es una producción que se hizo con mucho cariño y se combinan como profesionales con mucha experiencia, pero a la vez con nuevos talentos excepcionales, muy comprometidos, entonces fue un placer realmente trabajar esto. ¿Por qué debemos ver la serie? La Villa Mizar la tiene que ver porque es una serie histórica de ficción, en la cual le creamos un momento muy particular en la historia colombiana, pero a través de personajes inexistentes, pero que retratan algo de la vida contemporánea, entonces mezcla ambas cosas, como lo que es la historia y lo que es la vida de muchas personas hoy en día. ¿Y una invitación para no perder a mí? Así que los invito a no perderse la Villa Mizar, solo por Caracol. Un abrazo. Bueno, bienvenida Corayma Torres a las redes de Cromos, ¿cómo estás? Feliz, contenta, emocionada, imagínate. Corayma, cuéntanos de tu personaje en las Villa Mizar. Beatriz de Villa Mizar es una mujer, mujer, una mujer madre, una mujer esposa, una mujer leal, honesta, sincera, y una mujer que independientemente de su época se hace respetar. Una mujer que sabe muy bien lo que quiere, lo que tiene y lo que puede hacer. Entonces, eso obviamente tiene sus consecuencias en la verdad. Pero Beatriz Villa Mizar es una mujer real. Así estemos en la época, es una mujer que está en su momento y que ama y quiere y respeta como aman y quieren y respetan las mujeres. ¿Qué tiene Beatriz de Corayma? Beatriz de Corayma, nada, yo más bien quiero tener de Beatriz ese carácter, ese ímpetu, esa forma de ver la vida además serena, pausada, dentro de toda esa fuerza que ella como mujer tiene. ¿Cómo fue compartir con Luis, con las niñas? Fantástico, fantástico porque además yo creo que nos dio un momento importante históricamente que fue en Par de Derecho. Entonces era no solamente compartir el hecho que estábamos trabajando en un momento tan difícil, sino que nos gustaba el proyecto, nos estábamos conociendo, estábamos fuera de Bogotá. Entonces fue un grupo muy compacto, un grupo que estuvo allí no solamente delante de cámaras, sino también por detrás de cámaras. O sea, hubo esa camaradería que siempre es buena. O sea, es cierto que no se lleva bien, que este trabajo es muy importante, pero cuando uno se conecta con sus compañeros de trabajo, sí es una cosa mágica. ¿Qué fue lo más complicado de grabar, aparte de esta pandemia como tal? La muerte de ella. Bueno, o sea, creo que duramos como dos días haciéndola. Yo creo que salí, no sé, nunca había tenido tanta sangre en la vida, pero sí fue porque además estuvo muy cuidada, fueron muchos planos, fueron muchas repeticiones, ¿no? Y era una escena muy emotiva. Entonces creo que eso fue lo más complicado, hacer la muerte de Beatriz. ¿Qué viene para Corayma en este 2022? Muchas cosas, muchas cosas que no puedo decir, pero por ahora termino Duda en el Teatro Nacional. Y voy a agarrar una pausa y ya pronto empezaremos a hacer cosas. Bueno, una invitación para no perdernos las Villamizar por Caracol Televisión. Hola, soy Corayma Torres y los invito a que no se pierdan todas las noches por Caracol Televisión las Villamizar, les va a encantar. Muy bien, gracias por recibirme. Feliz de estar aquí. ¿Cómo fue tu participación en Villamizar? Cuéntanos de tu papel. Mi personaje se llama Cardina Villamizar, es la hermana mayor de Villamizar. Es un poco la que asume el rol de la madre protectora de sus hermanas, la responsable de ellas, una mujer que sacrifica, sacrifica mucho sus deseos por amor hacia su familia. Es una mujer sumamente valiente, guerrera, estratega, racional, un poquito terca por momentos, pero sumamente solidaria y ama profundamente a sus hermanas, a lo que fuera por eso. ¿Qué fue lo más complicado de hacer este papel? Lo más complicado, yo creo que de las cosas más que complicadas, cansadas y complejas de hacer, fueron todas las escenas de acción. O sea, aprender el manejo de armas de la época, espadas, combates escénicos, con los vestuarios de época, porque es diferente cuando uno lo hace con ropa de ejercicio, es más cómodo, más fácil, pero ya con los vestuarios de la época sí requería un nivel de concentración sumamente grande para que las escenas queden bien y que sean increíbles. Pero se logró, tuvimos entrenamiento con Golpe de Gracia, por algunas semanas, y ya fue increíble nuestra transformación desde cómo empezamos los ensayos hasta cómo terminamos, y éramos unas guerreras, y hasta sabíamos cómo, nos inventábamos casi que cómo hacer las coreografías, o sea, ya hasta dábamos aportes, o sea, pasamos de cero a cien en estos ocho meses de rodaje, claro, ya nos volvimos guerreras. Esta pinta tiene una historia muy particular, nos inspiramos en el armazón, ya que estas mujeres son unas guerreras, o sea, quisimos replicar una especie de armazón, está hecho de bronce, y está hecho por el arquitecto Jorge Lord, talentosísimo, y también por ayuda de una cultura llamada Victoria Bastigas, y de Alice y Marguerite, un estilista, los tres somos, los cuatro somos ecuatorianos, entonces integré el trabajo de un artista, de un cultor, de un arquitecto, de un estilista, y yo la actriz. Todos ecuatorianos, y nada, me parece bellísimo, una obra de arte, y también representa muy bien el carácter guerrero de estas mujeres. Se pueden perder la vía misa por Caracol Televisión, una serie llena de acción, suspenso, romance, cargada de emociones intensas, así que, pan amargo, Marta Iván, creyéndola todos los días, porque la pan, los va a dejar con el corazón hasta acá, cada vez que lo vean. Un saludo para nuestros lectores y seguidores de la revista Cromos. Les mando un saludo en especial a todos los seguidores, y a los lectores de la revista Cromos, no se pierdan la vía misa, muy pronto por Caracol Televisión. Bueno, bienvenida, Estefanía Pñérez a las redes de Cromos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos de tu personaje. Bueno, yo interpreto a Leonor Villamizar, que es la hermana del medio. Creo que las características principales de Leonor es que es una mujer a la que le atrae la razón, la academia y la lectura, y que en el caso se ha liberado, y se ha librado de los preceptos y las expectativas que tiene con respecto a ella. Esta sociedad, además, es súper interesante. Y a lo largo, a medida que avanza la historia, se van a dar cuenta de que es profundamente resiliente. ¿Qué fue lo más complicado de hacer este papel del día? Yo creo que lo más complejo, en realidad, fue todo el tema de acción. Digamos que nosotros tuvimos una preparación en esgrima, en equipación, en manejo de armas de fuego de época. Sin embargo, hay unas coreografías que eran sumamente complejas, y el tiempo que teníamos para ensayarlas, como estábamos en todas las escenas, no era mucho. Entonces, demandó de nosotras mucha concentración, y además fue una demanda física adicional a la de cualquier rodaje, que ya es bastante alta la demanda física de un rodaje tradicional, porque los pequeños espacios que había entre escenas, o si teníamos de pronto una escena libre en la que no teníamos que estar, muy probablemente hace tiempo se usaba para salir corriendo a otro lugar y ensayar las coreografías. Creo que esa parte, muchas veces las coreografías se hicieron en un momento de cansancio alto, y obviamente uno sume ciertos riesgos cuando hace ese tipo de proyectos. Creo que esa fue quizá la parte más. Hola, yo soy Estefalia Peñeres, interpretado de Leonor Villamizar, y por favor no se pierdan esta historia de súper emocionante que ponen las mujeres en el centro. Va a estar increíble, nos la pierda a buscar a continuación. Bueno, chicas, bienvenidos a las redes de Cromos. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muy bien. Hola a todos, yo soy Cristal Aparicio. Yo soy Alana de la Rosa. Y yo soy Sara Pinson y nosotros somos... ¡Las Villamizar! Bueno, cuéntenme cada uno de su personaje ahí en la serie. Bueno, mi personaje se llama Isabela Villamizar, es la más rebelde y la menor. Es un personaje que muestra valentía, que muestra que tiene poder, el poder, ¿cómo se dice? El power woman. No sé, es un personaje increíble, de verdad, sí los recomiendo. Siento una colección mucho con mi personaje Isabela porque tenemos muchas cosas en común, entre esas es la rebeldía, pero no, de verdad los invito y espero que se cariñen con Isabela. Bueno, mi personaje es Carolina Villamizar, soy la mayor de las hermanas. Mi personaje es la mujer maternal, la que siempre quiere que todo el mundo esté bien, la que siempre está preocupada con sus hermanas, porque claro, como digna hermana mayor, tiene que tenerlas bajo control, tiene que estar al tanto de todo lo que están haciendo, tiene que regañarlas mucho, más cuando tiene estas dos hermanas tan rebeldes y llevadas a su parecer. Y bueno, Carolina es una mujer extremadamente inteligente, es una mujer que es muy sensible a pesar de todo lo que vive, siempre ella tiene sus emociones, siempre es la que trata como del bienestar de los demás y pues nada, es porque hay como muchos altos bajos que tienen que ver. Bueno, yo soy Alana de la Rosa y interpreto a Leonor Villamizar, soy la mediana de las tres hermanas. Bueno, Leonor es la que no va a sentir problemas. Ella es la medianita, la que ustedes dos agárrense, mechonense, no me metan en su lío, yo no soy así. Yo no soy tan problemática. Y algo que es muy interesante de Leonor es que a pesar de su voluntad sexual, que tiene esa atracción hacia las mujeres, ella es muy sutil, muy delicada, muy femenina, muy delicada al momento de hablar, de sus movimientos, de su forma de caminar. Y eso es lo más lindo de Leonor que realmente yo como actriz le cogí mucho cariño y fue algo que le resalté mucho al momento de hablar. Yo soy Alana de la Rosa e interpreto a Leonor en la serie de Las Villamizar y quiero invitarlos a que no se pierdan esta serie que va a cambiar la historia en Caracol Televisión. Nos vemos. Hola a todos los seguidores y lectores de la revista Cromos, yo soy Cristal Aparicio, soy Cristi Cantante, interpreto a Isabela en Las Villamizar y los invito para que no se pierdan esta hermosa serie y pues nos vemos por allá. Chao. Hola a todos los lectores y seguidores de la revista Cromos, yo soy Sara Pinzón, soy actriz y mi personaje es Carolina en la nueva serie de Caracol, Las Villamizar. Es una serie llena de acción, romance, disparos, espadas, es de época, o sea, va a estar increíble, de verdad no se la pueden perder. Por último Sara, cuéntanos de tu outfit. Es muy Villamizar, tenemos cuerinas, que es muy de la época, tengo un corsé muy de 1800 y el sombrero, que de hecho lo tienen marcado varios personajes, que me parecen increíbles y que ayer de hecho estaba pensando como, es impresionante que han pasado casi más de 200 años y todavía seguimos pensando en la moda de esa época. Tengo mis bocas Steve Maiden, que son increíbles, son súper cómodas y bueno, yo estoy preparadísima para el estreno de esta increíble serie. Un beso y un abrazo enorme a todos.